La policía incautó en una vivienda de Cali diversas armas de fuego que al parecer eran alquiladas para cometer delitos. En unos registros voluntarios que realizó la Policía Nacional hemos encontrado tres armas de fuego y algunos elementos que están siendo utilizados para realizar especialmente asaltos a residencia. En el operativo llevado a cabo en el barrio El Diamante se hallaron dos revólveres, una pistola y varias armas hechizas. En el lugar fue hallada además una motocicleta hurtada, que según las autoridades era utilizada para distribuir las armas a domicilio.